El origen, la composición, la arquitectura y el surgimiento de la vida en este pequeño punto en el cosmos, así como los cambios que nuestro planeta ha experimentado a través del tiempo y su interacción con los demás cuerpos del sistema solar y el universo. Misterios inagotables de la curiosidad humana sobre el objeto de estudio de las geosciencias, la Tierra. Exploremos juntos y aprendamos de la naturaleza, el segundo libro de Dios. Bienvenidos a Punto Geo. No hay vestigio de un principio ni evidencia de un fin. Fueron las célebres palabras del geólogo inglés James Hutton después de observar un afloramiento rocoso conocido como Sicar Point en la costa este del Mar del Norte, en Escocia, Reino Unido. Estas palabras, de quien es considerado como el padre de la geología, constituyen hoy la base del uniformismo. Este principio establece que las fuerzas y procesos que observamos hoy en el planeta, como la sismicidad y el vulcanismo, así como la producción, transporte y deposición de sedimentos que se observan en este ambiente, han ocurrido con el mismo ritmo e intensidad a través del lejano pasado. Esas palabras introdujeron también el concepto del tiempo profundo, asociado a las larguísimas eras geológicas necesarias para que los lentos procesos propuestos por la teoría de la evolución den resultados observables. Además, con esta breve frase, Hutton estableció los fundamentos para el posterior desarrollo de la teoría de la deriva continental. Posteriormente, Charles Rayel, geólogo inglés, escribió su obra principal titulada Principios de Geología. Este libro se considera como una de las obras científicas más influyentes en la historia de la geología, ya que cimbró los cimientos de esta ciencia y reforzó significativamente las ideas uniformistas de Hutton. Su impacto fue tal que para mediados del siglo XIX, el uniformismo llegó a ser la opinión dominante en diversos círculos científicos. Cabe decir que este libro fue parte del equipaje más preciado de Charles Darwin durante su viaje alrededor del mundo, pues esa obra le proporcionó un fundamento científico para hacer de las largas eras geológicas un elemento esencial para sus ideas sobre la evolución de la vida. Hasta antes de las ideas uniformistas surgidas durante el siglo XVIII, la mayoría de las explicaciones sobre el relieve terrestre y la configuración continental se fundamentaban en el catastrofismo, principio según el cual la Tierra fue creada originalmente por Dios y posteriormente configurada por diferentes eventos catastróficos en un tiempo relativamente corto, de cientos o miles, pero no millones de años. Desde esta perspectiva, el iluvio de Génesis era el principal agente modelador del relieve terrestre. Uno de los más destacados investigadores en la corriente catastrofista fue el francés Georges Houbiard, considerado también como el fundador de la paleontología. De hecho, fueron sus investigaciones con restos fosilizados las que lo guiaron hasta deducir que la extinción de esos organismos había sido el resultado de eventos catastróficos. Argumentaba que dichos eventos catastróficos causaban también la desaparición y la aparición de nuevas especies. Otro destacado geólogo que aceptaba el catastrofismo, y particularmente el diluvio bíblico, fue Antonio Snyder Pellegrini, a quien muchos consideran como el originador de la teoría de la deriva continental. Este investigador argumentaba que, como consecuencia del diluvio, la corteza terrestre había sufrido un proceso de enfriamiento que causó la ruptura de la única masa continental existente en dos grandes continentes. Uno, el de las Américas, y el otro, el del Viejo Mundo. Snyder expuso su teoría en su libro publicado en el año 1858, titulado La creación y sus misterios revelados, donde sus ideas se aprecian claramente observando los gráficos que él dejó sobre la configuración de los continentes antes y después de su separación. A pesar de gran trabajo de Snyder, la historia de la geología reconoce al meteorólogo y geofísico alemán Alfred Wegener como el originador de la teoría de la deriva continental. Este investigador presentó sus hipótesis sobre la deriva continental, basada en el uniformismo, mediante un libro titulado El origen de los continentes y océanos, publicado en el año 1915. Este volumen presentaba argumentos geológicos, biológicos, paleontológicos, geofísicos y paleoclimáticos, que constituyeron un fuerte sustento para sus ideas. Sin embargo, a pesar de las evidencias mostradas, la comunidad geológica de aquel tiempo rechazó sus planteamientos, principalmente porque no encontró un mecanismo capaz de proveer la energía necesaria para mover sobre la superficie terrestre los colosales bloques de granito que forman las placas tectónicas. Wegener murió víctima de una tormenta en el polo norte en el año 1930, y parecía que después de su muerte, sus ideas no encontrarían ninguna repercusión en el futuro de la geología. Vemos entonces que el uniformismo y el catastrofismo han sido los dos paradigmas dominantes en la historia de la geología, cada uno fundamentado en diferentes cosmovisiones. El primero, que adjudica el relieve terrestre a la lenta acción de las fuerzas de la naturaleza actuando a través de millones de años, excluyendo cualquier injerencia divina en el proceso. El segundo, que acepta a Dios no sólo como el creador de la tierra, sino como quien la sostiene y controla los fenómenos físicos que ocurren en ella, además de ser el creador de la vida, y especialmente de la raza humana, a quien ofrece la redención. Aun cuando hoy, en el mundo científico, hay más aceptación del catastrofismo, generalmente se le asocia con las largas eras geológicas, relacionándolo así con el uniformismo. Es entonces importante definir tu comovisión y decidir cuál de los dos paradigmas orientará tu existencia. Esta decisión trasciende a la eternidad y determinará tu destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!